¿En serio? Entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? ¡Suscríbete! Vaya día Y vamos a recapitular unas cuantas cosillas Voy a meterme, transformar estos filtros aquí El fondo croma, que me ve un... ¡Ah! ¡Osté que guay, ¿no? O sea que, ¿en serio? ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿Cómo se llamaba? ¿Gorgon? ¿Cómo se llamaba la entidad alienígena que hablaba con los Power Rangers? ¿Os acordáis? El holograma ese... ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo ¡Zordon! Estaba pensando... Estaba pensando Gorgon, Voltron Digo, no, Gorgon Es uno de los bichos malos de Pacifica Z Voltron es un robot por sí mismo Zordon Vale, Zordon, Zordon Pues eso, Zordon Nada, haciendo un poco el tonto No, qué bueno No pasa nada Bueno, pues eso, gente Qué día de locura, tío Así que tengo... Este directo va a ser de noticias Tengo obviamente el título Lo de... Spiderman No Way Out No, no No Way Home Lo de No Way Out De sin salida No Way Home es Sin casa O sea Es como Homeless Pero suena más cool, ¿verdad? Oye Yo la verdad F F Porque yo creo que todos queríamos Homeless ¿No? El por diosero Homeless, ¿no? Pero bueno Sea como fuese No pasa nada, ¿vale? Pues voy a poner Ah, mira Puedo hacer otra cosa Puedo hacer otra cosa Voy a avisar A la gente que estamos en directo Porque vamos a hablar de varias cositas, ¿eh? De hecho Tengo que acostumbrarme a hacerlo antes Porque vamos a hablar de varias cositas, ¿eh? De hecho Tengo que acostumbrarme a hacerlo No, no lo suelo hacer Y es como que soy imbécil De verdad O sea, es como Tipo Tienes tus propias redes sociales ¿Por qué no las usas? Se me olvida, colega O sea, es algo No sé Es algo raro Y bueno, vosotros ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis vivido Literal El anuncio del título? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? ¿Os da igual? ¿Esperáis algo mejor? ¿Algo peor? Vamos a poner esto por aquí Copiar Publicamos Exacto Exacto Y obviamente también En el grupo De Discord Vale Pues bueno Pues ya estamos Ya lo he compartido mínimamente No lo he puesto por Instagram Pero bueno Da igual A ver si me mentalizo Tío A ver si me mentalizo Pero bueno No pasa nada ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro directo Aquí del Bueno Del presente ¿Qué tal el Esto? ¿Cómo? Bueno Vale En fin La gente empezó A darse cuenta De que la foto De la sombra De Doctor Strange En realidad Si es él Por la ropa Que se refleja Nosotros la analizamos En directo Durante mucho tiempo Y es la sombra En la cabeza De Ened ¿Vale? Pero bueno Es como todo Ahora sabía No sé yo Que la ropa Se reflejase Bueno Cosas ¿No? En esa foto No hay nada Pero bueno Cada uno Cada uno ¿Dónde está esto? Bueno Esto me lo acaban De pasar Así que no Vamos a comentarlo Bueno ¿Por qué ha sido esto? Ahora tengo que Organizar todo esto Bueno Vale Hablamos primero De De Spiderman 3 Y nos lo quitamos De encima Te tengo que quitar Un montón De De Páginas Tío Tengo 20.000 abiertas Buenas ¿Qué tal? ¿Tienen que ver Con el color de las letras Spiderman Con alguna cosa? No Para nada Ya empecé a ver Beastar Y qué Es locura Es buena Tremendamente buena El primer capítulo El primer capítulo Es como Pero No voy a tenerlo Ey Spisliar Muchísimas gracias Por Suscribirte Colega Hola Julio Sigas y bro Muchas gracias Eps Eps Hostia Ni uno de los complicados Cabrón ¿Por qué me haces esto? Spisliam 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 Hostia tío Colega Spisliam Muchas gracias Por el apoyo Y bueno Vamos allá ¿Vale? Spiderman No way home Oficial Tom Holland Confirma Que el acuerdo Entre Sony y Marvel No volvería A romperse Voy a leerlo Y ya me estáis viendo La cara Es como Vamos a leerlo ¿Vale? Vamos a comentarlo Lo que tengo entendido Es que el acuerdo Entre los dos estudios Ya se ha producido No creo que vayan a encontrarse Con los mismos problemas Que con Spiderman Far from home Creo que los dos estudios A ver Pero voy a hacerlo Un poquito más grande Creo que los dos estudios Lo han resuelto Y no creo que eso sea Un problema en el futuro Dicho Esto Solo soy el actor Y fui parte de algunas llamadas telefónicas Durante ese proceso Pero creo que les encanta Trabajar entre ellos Creo que encontraron Una forma En la que se puede ser beneficioso Para ambos estudios Yo solo soy como un niño En medio de esto Entre dos padres Entre una discusión Yo el problema Que tengo A ver A mi Kip Baku Me cae bien Lo que pasa Que esto Oficial Tom Holland Confirma Que el acuerdo No volvería A romperse Y es curioso Porque el propio Tom Holland Dice que Lo tengo entendido Yo estaba En medio Solo soy un actor Escuché alguna Llamada telefónica A ver El sentido Común Nos dice Y yo lo he hablado Fíjate Yo he hablado Mucho de esto En el antiguo canal FICCOMISICINE Cuando estábamos por ahí De hecho yo seguí Todo el proceso Súper rápido O sea A día a día A minuto a minuto Cada vez que pasaba algo Y yo La lógica Nos dice Que Sony Si quiere ganar dinero No va a romper Ningún acuerdo Con Marvel Studios Porque le sale Demasiado a ganar Invierten poco Y ganan mucho O sea Mejor dicho Invierten poco En la proporción De lo que están ganando Y más Si quieren Agilizar su propio Universo de superhéroes Y villanos Basados en el hombre Araña En el arándido Vamos O sea Que sería De locos De locos Que lo rompieran Pero es que ya fue De locos Que Tom Roman Lo rompiese En primer lugar Pero bueno Que Como diría Einstein La estupidez Humana No tiene límite El universo Si Esto empieza Humana No ¿Por qué digo esto? A ver La noticia es buena A ver Es un comentario De Peter O sea De Tom Holland Obvio O sea Si es que sería Surdo Que lo rompieran Porque hay muchos Proyectos en común No solo No solo la Venom Bueno Yo lo llamo Venom Verso Por llamarlo De alguna manera Venom 2 Supuestamente Venom 3 Carnage Morbius Es que incluso Ahora viene Spirewoman Que la va A rodar Marvel Studios Y así Un sin fin De cosas Yo incluso Creo que Están en una Posición Sony Que no Quiere Volver A Enfadar A Disney ¿Por qué? Porque lo que ha Pasado ahora O sea Febrero De 2021 No es Agosto De 2018 ¿Fue? No sé Si alguien recuerda Que mes fue Que me lo pongan En los comentarios No tengo tan buena Memoria Para eso No lo es ¿Por qué? Porque no existía Disney Plus ¿Qué tiene que haber? Pues que Disney Actualmente Es un gigante Increíble Del entretenimiento Y cada día Más Así que sería Absurdo Poner en tu contra A una compañía Tan grande Que puede mover Tus productos Que puede promover Tus productos Que puede vender Tus productos De Roque Dice ¿No fue por culpa De Disney Que pedía más dinero? No No lo fue Tom Rotman No quiso Cambiar ningún trato Bueno Esto lo tengo Lo tengo En el canal Vamos Tipificado Te dice una cosa De Roque No recuerdo Mucho los datos No recuerdo Mucho los datos Pero básicamente Era que el acuerdo Inicial Decía que Disney Hizo las películas O sea La película Regalada Sony prácticamente No sé si soltó 15 millones O sea Soltó una mierda No soltó dinero Prácticamente Para lo que recordó La película O sea Las películas Y el acuerdo Decía que era Revisable Y Tom Rotman No quiso Revisarlo Pese a todo El dinero Que estaban ganando Así que No lo simplifiques Simplemente En que Disney Quería más dinero Es que vamos a ver Si te estoy haciendo Ganar Cientos Y cientos De millones De dólares Pues que Menos que Dame un poco De recaudación Ahora que la película Llega a los mil millones Y toda la venta De Blu-ray Y todos los muñecos Y todo Tom Rotman Actuó de por diosero Y loco ¿Vale? Madre mía ¿Qué es eso? Pero vamos Que tampoco voy a volver A hablar de ese rollo Porque Es Como quien dice Historia antigua ¿Vale? Pero en fin No es que Nos viene lo que Cuento Hay un día De celebración Y es una estupidez O sea Sony Actuó de Estúpidos Se le vino En contra Todo O sea Fue una Fue una barbaridad O sea Fue una barbaridad Pero bueno Como barbaridad Es Todo lo que ha pasado Hoy Que esto me parece Súper gracioso ¿Vale? Bueno Esto es por Álvaro Que ha traducido Una entrevista De Tom Holland Esto es de Blog de superhéroes ¿Vale? Bueno Una entrevista Con el Usa Today Y lo que vamos a leer Aquí Os va a poner los Bueno No sé si vais a sentaros A llorar A reír O No sé cómo vais a actuar ¿Vale? Porque Yo lo he leído Y es como Vale O sea No lo he leído todo Lo he leído por encima ¿Vale? Vale Pues el Usa Today El actor ha asegurado Que tras esta No way home No tiene contrato Con nadie Es decir Que está libre Digo esto Porque Con este primer Primer párrafo Twitter De los de siempre Se ha llenado De decir Ja 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 Spiderman se acaba ahora Y que mal Marvel No es capaz De mantener nada Lo hacen todo mal Arruinado Se acaba Viva el DCU Lo de siempre ¿Vale? O sea Ya entre De la detalla Y yo siempre he dicho Que Un contrato Se puede volver A firmar Un contrato Se puede volver A firmar O sea No Que un contrato Ah Pues ha terminado El contrato Ya no habrá Más películas No No Se puede volver A firmar Otro O sea Hola Perdona Necesitas un bolígrafo Ya ni siquiera Un bolígrafo Una firma Digital Nada O sea Pero bueno Los contratos No significan nada Otra cosa Lo importante De un contrato Es Cuando se filtra Que hay un contrato Firmado Ahí si Pero que se termine Un contrato No significa Nada O sea Nada Y más Y más Y más con Con Tom Holland Spiderman ¿Quién se puede creer Que no hará más películas? Pues hay gente Que se lo cree Tío Hay más gente Que se lo Hay un montón De gente Que se lo cree Como Cucu Están loquitos Pero bueno Vamos a leerlo bien Y no vamos a Quedarnos flipados Oye Me están diciendo ¿No? Voy a tomarme Un descanso Y viajar por el mundo Es la primera vez Que firmé Para Spiderman Homecoming Que no tengo Un contrato Con alguien Puede que vaya A esquiar Porque es algo Que no se me ha Permitido hacer Porque obviamente Es un deporte Peligroso He tenido mucho cuidado A lo largo de los años Y por eso Me he obsesionado Con el golf Porque es el único Deporte que puedo Practicar sin lesionarme Bueno Esto es porque Tiene una cláusula Que por contrato Tiene que evitar Actividades peligrosas ¿Vale? O sea Es así ¿Vale? Pero esto lo tiene Él y lo tiene Mucha gente O sea No Es una cosa Normal Opresora Disney No, no Es normal Evidentemente Esto no debe significar El final de Spiderman De Tom Holland Máxime Si depende del actor Que bien sabemos Está enamorado Del personaje Tengo mucha suerte De parecer joven Y de poder Seguir interpretando A este aránido De 17 años Y lo haré Mientras me acepten Si quieren que haga 10 películas De Spiderman Es mejor que pienses Que estaré ahí Para hacerlo Pues claro Si es que Spiderman Es actualmente El baluarte De Marvel Studios Como vemos Se queda Completamente Del aire Esa vinculación Que decíamos Existía Para otra película Más del UCM ¿Sería un error En su momento? ¿O es que ya Han rodado su aparición En otro país del UCM? De ser Segundo Podría ser WandaVision O Doctor Strange In Multiverse of Madness O Tollof and Thunder Y puede haber grabado Lo que le dé la gana O sea Han estado grabando Meses Y con el secretismo Que hay No podemos saber Que ha hecho Y que no ha hecho En esta misma entrevista El actor reconoce Que no le dejan Llevarse ningún Recuerdo del set Una de las cosas Más increíbles De ser actor Es que cuando Termines el trabajo Siempre queda Esa película Esa cosa tangible Que puedes sentarte A ver y recordar Pero si Sony y Marvel No me dejan Llevarme los trajes De Spider-Man A casa Voy a robarlos Me los voy a poner Todos a la vez Y me voy a ir diciendo Si los queréis Tenéis que venir A quitarmelos Porque los quiero Esto es una cosa Muy graciosa Vale Esto Os voy a contar Una pequeña Idea Sobre Hollywood Que es como Una especie Como un mito Todo Lo de una película Todo Lo de una película Es propiedad De la productora O más bien De la sociedad Que se haya creado Para formar Para crear Ese Documento Audiovisual Vale Ese producto Cinematográfico Con esto Que lo que digo Que hay Registros Están Asegurados Como por el estilo Oye Si se rompe Un traje De Spider-Man Lo paga el seguro Vale Y eso que significa Que por si hay Accidentes Y tal Porque esos elementos Son bastante caros Con esto Dirá bueno Pero Julio Y un actor No podría comprarlo Es que no se venden Si un actor Se lo pide al productor Igual de buena onda Se lo da Vete a saber Pero comprarlo No lo puede comprar No son artículos A la venta No es que paguen El coste Y me lo llevo No están a la venta Pero a la vez Hay cierto morbo Entre los actores Y directores Y algún que otro Trabajador Cámara Electricista De robar cosas Y dirá Julio Pero vamos a ver Explícame Si no se puede robar Elementos Porque luego En redes sociales Actores como Chris Hesworth Dicen Orgullosamente Que tiene Todos los martillos Que ha usado En su casa O al menos Una versión De ellos ¿Vale? Y si los ha robado ¿Por qué no Los meten presos O los denuncian Le meten alguna multa De algún tipo? Por lo que os digo Porque para cada proyecto Para cada proyecto Se Crea Una sociedad Limitada ¿Qué significa eso? Que los productores Disney y Marvel En este Asunto Crean Una pequeña sociedad Una empresa Una sociedad Limitada Para ese proyecto ¿Para qué? Para abaratar Los costes del seguro Así Para que las cuentas Estén más claras ¿Qué ocurre? Que una vez Terminado ese proyecto Una de las partes Normalmente Una Se puede repartir Pero normalmente Se queda una Se queda Con Lo que sobra Del proyecto ¿Por qué? No me preguntes ¿Por qué? Para usarlo en otros proyectos Para almacenarlos Hay veces que salen A subasta Incluso Pero en general Tienden a Tienden a almacenarlos ¿Vale? ¿Qué ocurre con esto? Que esa sociedad Termina Cuando se termina La producción Cuando se recogen Los beneficios Se paga Se paga Se paga Se paga Venga Se elimina La sociedad Y suelen ser Sociedades Con nombres Acordes A la A la película Que estén haciendo Nombres divertidos Graciosos Etcétera ¿Qué ocurre? Que una vez Entregado Todo al depositario Al que almacena Todo eso Esa Esa empresa Tiene en sus Albaranes Lo que reciben Si el actor En este caso Thor Ha robado Sus martillos No entra en ese Albarán Albarán final ¿Vale? Y diré Julio ¿Y Thor No ha robado Sus trajes? No Thor lo que ha hecho Es meterse Sus martillos En la mochila Cuando salía O cosas así Un traje Es algo Bastante voluminoso Oye Y si algo Voluminoso ¿Por qué tiene Aston Breaker? Tío Se la habrá metido Por el culo Yo que sé Cómo la sacó Del set de rodaje Lo brutal de esto Es que Hay un pequeño Récord No sé si es Un honor Que ¿Quién es el Director Más ladrón De Hollywood? Guillermo del Toro Guillermo del Toro Lo que ha hecho Guillermo del Toro A lo largo de los años No lo ha hecho Nadie Y es como una broma De hecho Cada vez que le hace Una película Es como un pique A ver Lo que se lleva Guillermo del Toro Casa Vamos a ver Lo de este hombre Es una locura Yo no sé Cómo lo hace No sé Si es que El mexicano De oro Cae Cae bien Y por seguir La broma Ya le dejan Robar lo que sea Pero mirad Esta Estos son Un Frankenstein Una réplica Bueno Él tenía un documental Que hablaba Sobre su casa Y estas son Réplicas Originales Réplicas originales Que las compra En subasta Algunas se las regalan Es un mito Del cine de Hollywood Y en especial De los monstruos Todo lo que veáis Aquí Es original Esto supongo Que será Una máscara De un De un cine Que se usó De promoción ¿Vale? Esta es una De los malos De las bestias De Hellboy 1 Mira Lovecraft por ahí Alan Poe Todo lo que veáis De sus películas De sus propias Películas Es robado Mira esto es De Hellboy 2 Es robado Lo ha robado Él del cel de rodaje ¿Y cómo consigue Llevarse cosas Tan grandes? No lo sé No lo sé No lo sé O sea No lo sé No lo sé O sea Se las lleva Por eso digo Que será Que es un cachondo Que cae muy bien Mira Este es el El fauno De la little fauno Que Esto es su casa Que Bueno Esta es su Casa vieja Es que se compró Otra más grande Para almacenar más cosas No sé Que el tipo Pues caerá bien Y se las lleva Eso también es de Hellboy 2 O esa de la 3 No Hellboy 2 Hellboy 2 No sé Se los lleva Y ya está ¿Vale? Bueno Este es un Promocional De uno De los cines Pero bueno El tipo Se los lleva Y Y de hecho Él es productor De sus películas Pero bueno Oye Cada uno Tiene sus fetiches Pues el tipo Se los roba Punto No es que La de Hellboy O sea Hellboy 3 Obviamente No es Hellboy 3 La tercera película De Hellboy Que es como El reboot Etcétera Bla 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 No por eso Me hay que ir pensando Esa criatura Es de la 2 Esa es de Guillermo del Toro No lo digo Porque él también Tiene cosas De la nueva de Hellboy ¿Vale? Pero claro Aquí los tiene Bueno pues Es que como Está dentro de la norma El morbo De robarlo No de pagar Por ello Aunque digo Tampoco es que Se pudiese pagar Pero el caso Es que el tío El tipo O sea En Hollywood Tienes que robarlo Punto Es una broma Interna Y tal Y Julio Entonces Tom Holland ¿Por qué no tiene los trajes? Porque como es un Es muy inocente No los habrá robado No es que estén ahí Los guardias Vigilando a todo el mundo En plan Con sus fusiles Pero Hay gente Que no se atreve ¿Vale? Montemayor dice Pero creo que no cualquiera Podría robar cosas Las producciones No, no Para robar Tienes que trabajar en ellas Tienes que ser director Actor Un electricista Alguien que lleve cafés Tienes que trabajar en ellas Se roba Mucho Las producciones Que lo que pasa Que no es lo mismo Que te pillen Siendo Tom Holland A que te pillen Siendo Paco Francisco El chico Que descarga el camión No es lo mismo Si te pillan Siendo Tom Holland Jijijaja Se ríen contigo O te echan una bronca Pero no te despiden Ahora Si te pillan Siendo Otro tipo de trabajador Seguramente Te despidan Según el cargo Que tengas ¿Vale? Pero esto pasa Lo que pasa Que es algo De lo que no se habla mucho Aunque siempre sale Bueno Como dato curioso Eh Se cuenta que Eh 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 ¿Cómo se llama este tío? ¿Cómo se Eh Joder Se me ha ido ¿Cómo se llama El actor de Gigon Jin? O Quaigon Jin Como queréis pronunciarlo Eh No me acuerdo Cómo se llama Tío Se me ha ido el nombre Ahora del Directo ¿Cómo se llama? El Maestro de Obi-Wan Kenobi Quaigon Jin El actor ¿Cómo se llama? Ian Eh Y eh Liam Neeson Darkham me dijo Liam No vale Liam Neeson Liam Neeson Como anécdota Se dice que se robó Su sable de luz Se lo robó Y la anécdota es que Con los años Se encontró Con George Lucas En una fiesta O O O algo Eh Así En su casa Y se cuenta Esto es un rumor Mitología Que en esa fiesta Liam Neeson Le pidió a George Lucas Que se lo firmara Dice Hay que ver Era un cachondo Te lo robaste Hijo de puta Y de Y bueno Se dice Se dice Es como una anécdota loca Vale Pero vamos Es Estas cosas suelen desaparecer Sabéis No pero lo de la fiesta Fue a los años Vale Y esto es gracioso Y curioso Porque George Lucas Es un tipo Que por contrato Se dice Que se queda Muchas cosas El no las Roba El se las queda Para que Comprarte una figura De baby Yoda Si puedes pedir Que te den una Que se usó En ese derodaje O por qué creíais Que fue George Lucas A visitar el Mandaloriano Ey Alba de Cántaro Se fue Para llevar A ver Que me llevo Un baby Yoda Me lo llevo Y de hecho Tengo una foto con él A ver A ver Espérate Voy a buscar esto A ver Baby Yoda George Lucas Aquí está Esta foto Es muy significativa ¿Eh? ¿Qué creéis? Que Mirad La foto está Movida Esta foto Se la sacaron O sea Esta foto fue Eh John Lucas Quédate quieto Para Instagram No, no Se la sacaron ¿Qué os creéis? Que aquí estaba el tipo Ahí posando Estaba como Un ¿Dónde me lo puedo llevar? ¿Tenéis una bolsa Por ahí? ¿Alguien me puede dejar Una bolsa? Y lo más gracioso Es que está aquí Carlin Kennedy Riéndose Mirándolo Dice No, es que Este se lo va a llevar O sea Este se lo va a llevar Y seguro Que se lo llevó Seguro Que el usurpador Se lo llevó Pero en fin Pero bueno Es que es baby Yoda No Se llama Grohu Grohu ¿Alguien lo llama Grohu? En verdad ¿Alguien lo llama Grohu? No, no En serio ¿Conocéis a alguien Que lo llame Grohu A baby Yoda? Porque yo no De hecho Soy yo Y hasta se me hace complicado Decirlo Grohu ¿Cómo que Grohu? Bueno, bueno Vamos a hablar de otro Otras cosillas Y vamos a dejar el tema De Los robos extraños ¿Vale? Bueno Ah Que aburrido A 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 B A 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